En medio de lo que es el incremento de casos por COVID-19 y la posible llegada a las etapas más críticas, Cali ha logrado disminuir la velocidad de transmisión del virus, así lo manifestó la secretaria de Salud, Mijerlandi Torres. Sin embargo, precisó que no se debe bajar la guardia frente a las medidas de bioseguridad. Cali ha venido disminuyendo lentamente la velocidad de transmisión. ¿Qué significa esto? Teníamos un número efectivo de reproducción de 1.3 a finales de junio, principio de julio y hoy estamos alrededor de 1.1. Esto en enfermedades infecciosas y en esta pandemia es una cifra bastante significativa, lo que nos dice que estamos disminuyendo la velocidad de contagios y la transmisión, aunque debemos estar atentos a lo que pueda pasar. Esto no significa que ya Cali haya salido del riesgo, que ya haya vivido su pico epidémico, no. Significa que veníamos en una curva de ascenso, que hemos logrado estabilizar y que se ha aplazado este pico epidemiológico y que muy posiblemente este podría ocurrir a finales del mes de agosto. Y es que han sido dos los factores que han permitido registrar esta disminución, entre ellos está el acatar las medidas establecidas. El primero es que la ciudadanía ha acatado las medidas, que es la indisciplina de unas pocas personas no ha logrado afectar el gran compromiso que ha tenido la ciudadanía en cuanto a acatar las medidas de protección personal, en las medidas que se han dictado desde la alcaldía municipal de quedarse en casa, de trabajar en modo virtual. Y el segundo factor, obviamente, a todas las acciones y presencia en los territorios que se han hecho desde la alcaldía, la intersectorialidad, la intervención desde todas las dependencias en los territorios y en estas zonas que se han determinado como zonas calientes. Hay que mencionar que la ocupación de las UCI durante los últimos días ha estado entre el 80 y el 90 por ciento, tratando de mantener la disponibilidad de camas para COVID-19, donde a través de la instalación de ventiladores se ha logrado generar mayores espacios en las unidades de cuidados intensivos.